Y volvimos al Shadow Gambit, que encima recién hace un rato entré para fijarme en unas cosas respecto a las insignias y toda la boludez Y me saltó el logro del 60%, estamos en el 60,2% del juego completado Y no sé por qué, o sea, no hice nada, no sé por qué carajo no habrá saltado antes, la verdad que ni idea Estamos en esto de seguir buscando los tesoros, así que vamos, vamos nomás A ver, cómo venimos de esto, porque ya frené hace un par de días Y esto hay que completarlo porque no la podemos dejar así Bueno, tienen la bahía de hierro, bueno, el Crackbury ya lo hicimos, esta también Isla Penitencia, esta me sirve Esta me sirve porque, además de que hay uno, tengo que hacer un par de misiones en Isla Penitencia Así que me gusta, porque ponele Uh, mirá, no tenemos ninguna acá Bueno, pará, vamos a ver lo que hay acá Uh, viene ahí, tenemos que usar otra de las cosas, buenísimo Tenemos que caer desde Playa Plomisa, buenísimo Tenemos que irnos por el puerto de los pecadores A ver, mata un custodio con un peligro de entorno, ok De modo que su muerte deje a cuatro guardias en estado catatónico Ponele O sea, estas cosas tan específicas tiene que haber uno especial para hacerlo Mata a todos los guardias en menos de ocho minutos Ve, aguantá Mata al guardia en el barco de la Inquisición Ok Fuego Tira los petardos de Gael por el hueco de la Urna de Llamas Llevando a Gael al toque Arroja un guardia por la trampa para desechar cuerpos No sé bien cuál es esa rampa, pero la vamos a tener que buscar Entonces, decíamos Playa Plomisa, ¿no? Genial Ah, esto, dulzano Esto no Tripulación Mirá, Isla de la Penitencia nos falta con Gael Con Quentin Lo estamos farmeando a Quentin Mirá, también, joya A ver, John Mercury No, John Mercury lo usé en esta misión Mirá, en la vida aterradora nos falta este Este sabe nada A ver si tenemos Para ir completando esto Acá está, Isla de la Penitencia Podemos agarrar y hacer Usar la Pincus Y, a ver, perá Igual también deberíamos ver A ver acá No, esta la tenía O sea, a ver qué más tenemos que hacer, ¿no? Tipo Tenemos que seguir completando misiones con este Paragnástica con otro Paragnástica ponele Oh, no, olvídate de esto Encontrar al menos O un desarrollo No, olvídate No, chau O sea, la campana, el arma A veces está bueno Bueno, porque agarrás Uno de los que tiene la campana Y tocás la campana Mirá, completa una misión En la Isla de Penitencia Solo con Pincus en tu equipo Aventá, capo Completa una misión Con un desarrollo Uh, esto estaría bueno Ver cómo carajo O sea, entiendo que si Le paso el mouse por arriba Debería decir el nombre Pero Pero no sé Recorre distancias Y Bueno, no Es buen candidato Pincus para hacer La cosa Y esta, a ver Uh, esta está hecha mierda También Tiene un montón de cosas Para hacer Y su lady ¿Su lady no tiene esta? ¿Explorador? Sí Bueno, su lady Me parece que vamos a ir Ahí con Mandemos ley A la búsqueda del tesoro Estamos yendo a La gema carmesí De sangre muerta Vamos de noche Y a jugar Playa Plomisa Tenemos que ir Yendo Mandale Quentin Que lo estamos formando Tuki Y Pinkus Que ya está Chopija Hace Hace más de 6 misiones Que no lo usamos No hay nadie No hay nadie Tiene lo que es mío ¿Estás listo para un desafío? ¡Suscríbete! 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 Recorrer distancia Con Con un compañero a cuestas Así que lo vamos a hacer Este está todo loro acá Entonces están todos loros acá Bueno, este lo podemos Traer directamente O si no Hacer lo siguiente Este no llega, ¿ves? ¿Vale Perfecto Perfecto Muy bien A ver si Lo tiramos tipo por aca Y al momento que viene Activamos esto No, capo Concha a tu hermano No, vio No, vio En la mierda capos No, 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 no Solta Tengo que seguir farmeando A todos No, lo tiré al agua directamente Bien, ah re que estamos Ni siquiera me fijé Uh, estoy matando todos Y me va a pasar esto De que tengo que matar a los gozos Lo seguro Que forro Dice El botín De sangre muerta En la oscuridad Escondido Que no quede un alma viva Es lo único que te pido Esto Está entre dos piedras Y las dos piedras se podrán ver Tiene pinta de ser tipo Dos piedras en esta islita aca No Acá No Ah, mirá Acá está el coso de De los muertos Bien ahí Esto está bueno Está bueno encontrarlo acá Porque hay que completarle algo de eso Eh, y este que corre Que anda Ok Si, 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 si Ah, acá Eh, acá Perfecto A ver, a ver A ver Ok, hay que venir acá Y tenemos todo este camino Para recorrer Y... El coso de los muertos está acá Para hacerlo A esa cosa Ok Poca gente acá Acá ni nadie, boludo Pero nada de nada ¿Qué problema? ¿Cuál es una solución? ¡Cuál es una solución! El marco está en la vista, Capitán Hora ¡Va a ver, hoy! ¡Es verdad, la vida! ¡Vamos! ¡Memoria por la memoria! ¡Hejemos a carmesí! Tuqui Ok ¿Y cuáles son? O sea, todos son todos Ok, bueno, le sirve Oh, mira, ahí hay uno Ah, ok Bueno, arranqué y matan a todos Acá tenemos para trepar Tenemos un Udex, bueno, hagámoslo por partes Acá tenemos para tirar esto y que nos haga la cosa la cosa Muy bien Muy bueno ¿Sabes cómo nos agarramos a este loro? Ah, re que no Este no trepa, boludo La puta madre Hay que tirarlo Ahí Pará, 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 hay que hacerlo de vuelta Pará, 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 hay que hacerlo de vuelta, pará, ¿podemos tipo cargar un toque antes? No No estoy ni viendo el tiempo, debería verlo en realidad Ahí está Buen día Buen día ¡Magnifico! 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 ¡Agachate capo! ¡Magnifico! ¡Magnifico! ¡No, me va a terminar viendo este boludo! Hay que esperar que este boludo se vaya No, la segunda vuelta Porque ahora este va a volver Pregunta a fuego en su enemigo, los detalles de la nobilidad Donde el viento flota, cannonballs, esta es donde empieza el divertido Dale, 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 dale Dale, capo Rrrapidito Es nuestro Mira vos, posta Igual si dejan la alarma O sea, no me cagan nada ya las alarmas igual En realidad nunca me cagaron, excepto en algunas misiones específicas Cuando pase el momento de la alarma Podemos agarrar y Y controlar al boludo este Pero lo podemos hacer bien O sea, es una boludez Es una boludez en realidad Concha, tu hermano Encima ni siquiera guardé acá Es más, podría tirarlo por acá Al loro este, no, no La jugada viene por este lado Olvidate Vamo, 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 vamo Rápido, 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 rápido Corre Mirá vos Se ve que hay que Hay que usar otro Otro método Esto definitivamente fue mi última prueba No, no olvidate No, vamos a tener que distraer a Coso Vamos a tener que hacer algo tipo Saca este Trae a Quentin Quentin que puede hacer la cosa a la cosa ¿Cómo te pones esto? Lo que pasa es que se queda stuneado mucho tiempo Hay que hacerlo de esta otra manera Si es que quiero hacer esto Lo tenemos hecho Efectivamente, papá Esto es una joda bárbara Uy, ¿acá qué le damos a estos dos nomás? A ver, no, boludez Pero ojo con este Ok Uy, se fue Uy, para, para, para Mirá vos Mirá vos No sé qué carajo hice Ahí la cagué Bueno, ahí me van a ver Es más Tengo miedo de que De que a este lo vean desde algún punto Que parece que no Ok Bien Ahora acá tranquilamente Tenemos a este, ¿no? Creo que podemos hacer algo así Este lo podemos matar Y acá podemos Hacer esto, ¿no? Espero que Tipo Siga targeteando al cuerpo Del enemigo, ¿no? No la estoy haciendo Tan prolija La verdad, ¿eh? Ah, no Soy un pelotudo, no No, yo quería usar lo otro ¿Cómo que no? Uy, no lo ven Buenísimo Qué piolas Muy bien Teníamos que hacer algo con Uno de estos Es un tránsito Es un perro Uy, no me va a ver, ¿no? Uy, no me va a ver, ¿no? Uy, viene ahí No, no viene ahí No, no viene ahí Siento Huerta, ¿no? Cuál es un perro Es un perro Es un perro ¡Era una romana! El perro Siento C viewpoint Bien Es un perro Lo seguro No, no Es un porro Es una romana No, no Es un perro Mico ¡Pero Vamos a agarrar este Este Udex El nuevo capítulo en mi... ¡Ojo! Este es un desarrollador de mimimi entonces, ¿no? ¡Oh! Esa es esa, ¿no? A ver... En las generales me parece que estará... Sí, estas... A ver... No... Ah, no, es este, boludo... ¿Cómo dije que se llamaba? Ahí está... Anicia del Rojo, mirá, si la matábamos... Si la matábamos... La... ¡Qué bien, boludo! Si la matábamos nos contaba para la misión esa, qué loco... Una cosa que hay que hacer también es esto, a ver si se puede... ¡Bien! ¡Bien! Bueno... Tengo que tirar desde mucha distancia... A un compañero... Al agua... ¡Ah, desde mucha distancia, no, desde mucha altura! ¡No! Si hay valor... ¡Es mío! Pero en medio que me cagaro... ¡Uff! Pensé que iba a estar bastante alto, pero no estoy tan alto... La puta madre... Va a ser desde otro lado, entonces... Bueno, acá lo que podemos hacer es directamente venir con... Acá solamente tenemos uno de estos... ¡Chau! ¡Nadie se va, loco! Que buenísimo... Miren, estamos haciendo todo despacito... El quilombo va a ser cuando nos metamos acá igual, ¿no? ¡Jajaja! ¡Vení capo! A ver este... Este no ve nada... Buenísimo... ¿Esto no es lo que son las ruedas? ¿Qué es el que se va? ¿Venían los pasos de la Maiden? Y... Es nuestra bendición andar con ellos... ¡Hajaja! 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 ¡Concha, tu hermana! Igual podemos hacer la misión esa de... De mantener cinco minutos del arma... ¡Hajaja! A manera no es el momento. Bah, capaz cuando quede uno... ¡Hajajaja! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Gracias! ¡Susas presurgencias! Mucho menos de su alma. Vamos a tomar otra vista. El Ganon es más poderoso que la sombra. ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Los sidelines! ¡A la headless treasure hunter! ¡Oh, very funny! ¡No me cuento! ¿Alguna de suerte? ¡Dale de suerte de-a ya no! ¡Esta no fue tan mal, ¿no? ¡No me olvidar! Nunca olvido Hay puntos en el medio y medio que me... Que mi Denver les va, pero bueno... Estamos en esta Y Sinca ¿Pueda enviar un coño? Signa tu tratamiento para morir ¿Estás listo para un desafío? ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Estás muerto! ¡Bien! Bien Ok, bueno, ya tenemos que entrar Tenemos varios pasadizos secretos igual, ¿no? Ah, que boludo A ver, para No, 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 no Para, 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 para Ahí va, perfecto No, no, no Podemos esto, hacer esto así Ah, no, tiene escalera, claro Ahí por ahí Está, no había que hacer eso Está, no había que hacer eso Si hay valor, es mi Eso no funciona para mí, eso no funciona What the fuck Ahí está, montaña de cada vez Ah, acá lo teníamos que tirar, ok, bárbaro No, ole Ok Mis cualidades son necesarias Muerto y memorizado Es yo, el gran bomba de presa Ok, de acá, acá, acá Ok, esta parte no era tan Tan copada La podemos ingresar por acá directamente Buenísimo Acá este no lo ve, este no lo ve nadie Con lo cual es ideal Venir a meterse acá Venir a meterse acá Venir a Usar a este pelotudo Direjavante Ah, mirá, no tenemos el rango Para hacer esto, mal ahí Pero sí para hacer lo siguiente ¿Cómo hacer esto? Mal ahí, no se puede hacer eso Pero tal vez sí se puede hacer lo siguiente Este tampoco lo ve nadie Bien Estoy feliz Estoy feliz de que tus recuerdos todavía están funcionando Mal Tuki Maiden Seguirá esta alma de su cuerpo Así que al menos está aquí ¿No? Listo Tomo her Para cuando este termine de matar a este Tuki Cañita de pescar A ver si Eso fue un ca La otra Vaya está a ser boludo Ah, mirá, acá hay otro Otro mi 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 boludo Claro Ah, buenísimo Se puede Y en el que hay otro mi 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 ahí boludo Pero mirá lo que están es así ¡No! ¿Qué haces amiga? ¿Por qué te saliste del lugar? ¡La puta madre! Metete ¡No, mira vos! ¡Un otro par de ojos puede ser el truco! ¡Aquí es la negociación! ¡No, punto! ¡Cuando se les dañe, se les dañe! ¡Jagut! ¿Es el truco? ¡Puede este sinnero relinquir su cuerpo y continúe con su vida! ¡Hola, permiso! ¡La puta madre! ¡Madre! ¿Por qué carajo baja? ¿Qué carajo quiere Gael? No entiendo ¡Hija de puta! Bueno, acá te hace el boludo Podés hacer pija este Pero El problema son estos dos boludos que están acá Este que está acá Este no es problema Este podemos hacer algo Apagalos O sea, qué mejor que Hacer doblete Hacer doblete acá, ¿no? Tipo, hay que hacer eso ahí Me parece que tirar Me parece que tirar Esto acá Incluso La única cacada que este boludo va a venir antes Este se va muy antes, boludo Incluso Incluso Quentin Se pone medio Máser el cuerpo Sete la espalda Hace el corto Extract La espalda Es encima Tenemos que esperar Que este pelotudo Haga toda la tramoya Esta Estos boludos Van a dar la vuelta Y toda la cosa Este paja brava Está volviendo En cualquier momento O sea, lo primero que O sea Lo mejor que puedo hacer Tal vez Es venir Lo puedo tirar A Quentin Acá Y encargarse De este pelotudo Para tener una Molestia menos Es porque Hasta que se sincronicen Estos Puede pasar Pero Encima No lo ven Mira No lo ven No hay que salir de la boda. Es un problema. ¡Que se nos hagan! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡¿Cómo se toma lo que es mío?! ¡Estamos listos para una desafortunación! ¡Nos podemos volver! ¿Algo brillante? Una oferta incómoda. Hacemos la cantinfla acá. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Nos uno le mató a la muerte, pero a nosotros! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Tenemos cuidado! ¡No! 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 Che, y este es de mi, mi, mi! Podríamos agarrar y meter a este pelotudo en el canon y lo vamos llevando porque una de las cosas que hay que cumplir con ella es agarrar y llevar a uno de estos pelotudos en el canon cuando terminás la misión. Lo dejamos tipo muerto acá y después lo venimos a buscar al final. por ejemplo, un problema para recordar su sentencia. Chico, en realidad le damos acá. Tu, ¿qué? Lo matamos ahí. Dejalo ahí. Cuando venga el otro pelotudo también lo matamos. ¡Ja ja ja ja! Buena captura, Martin No te vas a gustar Lo que Lo hacemos mierda Ok, tenemos que irnos por donde ¿Por este? No, por este, no, por este, ¿no? A ver Estamos en... Acá Puerto de los pecadores Por acá nos tenemos que ir, ok Branca, estos también los tenemos que hacer mierda igual Vamos bien Acá podemos... Con esto podemos hacer la... La de tocar la campana Espera, ¿con esto se puede mantener 5 minutos de alarma con L? O sea Yo tengo la costumbre de no hacer tocar alarma Más que nada Porque Lo que hace La alarma en el comando, por ejemplo Es Que salgan tropas de los cuarteles Entonces salen más tropas Se quedan vigilando Entonces es más complicado la cosa Esa es la cuestión Ah, salen más tropas Mirá, boludo Mirá que cool Claro, como nunca había hecho tocar la... La campana Nunca me salieron más tropas Mirá que cool Ay, se metieron Ah, tranqui Bueno No, boludes Acá podemos seguir matando con Quentin Dale capo Uy, ahí me ven, ¿no? ¿Dónde vas? No, hijo de puta Me vio No, hijo de puta No, boludo No, boludo ¿Puedo llevar un barato morto? No se vea oye a oye ¡Line and sinker! ¡Oh! Caught a memory ¿Puedo llevar coin? Bien, a este ya le podemos dar pero me parece que lo... Ah no, no son... ¿No había unos Udex por acá? Ah no, estoy confundido, hay que matar a estos loros nomás Genial Este se hace así Tomo a ver Incluso Gael está bien posicionada acá Bueno, acá tengo que tirar unos cohetes, ¿cómo era? ¿Qué hay que hacer? A ver Tira los petardos por el hueco de la urna de almas ¿Cuál chota es la urna de almas? ¿Esta? ¿Esto de acá? ¡Claro! Tirate este acá A ver si tiramos los... Los crackers Esto es bueno Cuál es el espectáculo Justo para ti Ah no, esto de acá es, ¿no? Ah no, esto de acá es, ¿no? Canal, listo Bien, seguro Voy a ser consciente Pero todavía está bien ¡Eh! ¡Papá! Ahí tenés Comenzar la derecha de inquietud Measura el cuerpo Calculate El espíritu Bueno, tenemos que venir a hacer esta tramoya también Tenemos que matar A cada uno de estos Bueno, acá podemos ir atrayendo a este pelotudo también Y puedo... Mirá, boludo Esto va a ocuparlos por un poco Oh, incluso este puede venir acá atrás Genial No, no, no Soy un servidor del granito No Los derechos se terminaron No me vayas a encontrar Yo puedo sentir el oro ya Comenzar los derechos de inquietud Measura Calculate Puedes pagar con tu desgracia ¡Wow! ¡Los guardadores! ¿Verdad? ¡¿Verdad?! ¡Ah! ¡Cuidado de las negociaciones! ¡Un oferta que no me refiero! Puede venir tranquilamente acá, me parece Y tenemos que encontrar la forma Palab ruined ¡Uy no! ¡Me vieron! ¡Justo! Y ahí ¡Oh, perdón! ¡A que es mío! ¡Los tienen que atar! ¡Me gusta los lombos! ¡Esto se reocupen por un poco! ¡¿Qué es lo de los dos si sabes lo que es bueno para mí?! ¡Las bombas! ¡Esto no va a ir sin respuesta! ¡Mi ojo se acercará a que no se radiara! ¡Y así que la vida se acercará a que se acercará a los derechos humanos! ¡Tenemos que tirar directamente desde acá! ¡Tenemos que tirar directamente desde acá! ¿Este ya estaba yendo? ¡Este ya estaba yendo! ¡Acá hay que correr a este! ¡Hay que tener acá a él! ¡Oh, f***! ¡Olé! 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 ¡Este ya está! ¡Pero para ti! ¡Pero para que sigo lo que es mío! ¡Si hay valor, es mío! ¡Pero para que se acercie! ¡Mas manos se mantienen calma en el frente! ¡No! 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 ¡La ruta concluyó! ¡Nos hay que encontrar! ¡No fue encontrado! ¡Cá estamos! ¡Miraos! ¡Miraos! ¡Estamos en esa! ¡No lo hicieron sin tu interferencia, Marley! ¡Goledones! ¡Mas manos! ¡Mas manos! ¡Un oferta que no puedo refugiar! Me parece que acá ya tenemos que venir a pegar ¡El cuerpo! ¡Tienes lo que yo llamo! ¡El mente refleja! ¡Exactamente así! ¡Mas manos! ¡Mas manos! ¡Mas manos! ¡Tengo una buena cabeza en mi caja! ¡Estoy contra el templo! ¡Muy bien! ¿Alguien co-in? ¡Eso que no se va a perder! ¿Alguien co-in? ¡Eso que te encuentras todos, ¿eh, Quentin? A ver... Esperá... Una duda tengo... Además de irnos de acá... Dice... Mato a un custodio... Ok... No... Mata a todos los guardias en menos... ah no olvidate, estas ya no las vamos a hacer, así que ya estamos. No tenemos que hacer nada más loco ahora. Más que tal vez matar a todos... tranqui. Lo ves? Oh boludo. Ponete ahí. Esto no ve a nadie. Incluso ves acá podemos... Vamos a hacer tramoya. ¿Este quién lo ve? Este boludo. Calate la tramoya que hacemos. Ponete acá. Y la jugada va a ser tipo... El tira eso ahí. Este... Pega... Este coso acá. Y este... Tira este coso acá. Y yo con toda la fe del mundo... Lo voy a hacer. No. No. Hermano. ¿A dónde vas? No. ¿A quién tiré? No. Mirá vos. Tiré al... No. 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 Exactamente así, papá. Vale. Eh. Ah, pestaño. Ah, pestaño. ¡Esto te salió! Perfecto. Nos rehicimos. Uh, terminamos lo del cofre, boludo. Genial. A ver. Mmm... Estadísticas... No. Triculación acá. Bien Estamos a dos de O sea, tenemos que usar una vez más a Quentin Después de esta misión, buenísimo Entonces a guardias Tenemos que seguir matando 40 guardias más Con lo cual la tenemos que seguir usando Bueno, acá podemos matar un par más igual Esto es sencillo Esto es más que sencillo Pero capo, yo te dije que vengas acá No, se buggeó Ahí está Dale boludo, da toda la vuelta por lo menos Claro, por ahí Yo aún se quería meter acá y salir acá Al pedo Listo, ahora, tenemos que venir acá Faltan tres locos más No necesitamos más Meter a más bichos en el cofre Así que es a Fetty Che, y acá nos llevamos al Mi 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 directamente, ¿no? A ver, para Podemos tirar a Este loro, ¿no? Podemos tirar a Quentin Desde acá arriba Esperá, igual me estoy Capaz estoy Flayando Sobre esta misión A ver Está ahí La tripulación A ver, acá él Esto estaba bien Esto ya lo habíamos hecho Misiones Uff, faltan unas cuantas No utiliza guardias más de tripulante Todavía falta un poquito Tira un tripulante Que esté 150 metros o más Ah, no, eso es otra cosa Para meterlo en el canal Ok 18 metros de profundidad Con tu canal O sea, tengo que ir a un lugar muy alto Dispara alguien a través de aeronllamas Que todavía no sé cuál es Completa la misión Tomber O sea, genial Llévate un desarrollador Me voy contigo O sea Y ok No, me parece que estoy flayando O sea, 18 metros para abajo No tiene pinta de 18 metros esto La verdad Podemos tirar acá Incluso podemos tirar a El del bingo Gracias por el viaje Me supongo Me supongo A ver el bingo No tiene pinta de 18 metros No es solo No es solo Separa de 18 metros No es solo No es solo Es mi última ¿Lo tenemos al loco este? ¿Quién falta? ¿Hay un pelotudo vivo acá? Encima esta no puede matar a nadie Ah, este paja brava, ¿ves? Este está vivo Ese es el problema de traer a Gael E incluso a Este paja brava de acá también está vivo Una oficina que no puedo reforzar No estoy buscando tierra común Claro que a ella no puede matar a nadie me parece Desde que le mejoramos la habilidad Joya, ¿y ahora? ¿Ahora podemos agarrar el coso? No, no puede ¿Quién chota está vivo, boludo? ¿Hay nadie vivo? ¿Están todos muertos? La concha, toma... Ah, no, este está vivo La puta madre, boludo Qué bronca Encima tenemos que salir por acá O sea, todo por la pelotudez esta de... Tenemos que venir con Toya, boludo Con... Con Teresa Qué soretes, boludo Che, por qué ¿Qué tenemos que hacer? Que salgan estos loros de acá, ponele Capaz nomás Ok, pará Podemos intentar eso, eh A ver No, 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 no Están todos muertos. Oh, me hicieron pija boludo. A little spectacle, just for you. Where do I put this? Own my senses. Mensura. Calcula. This will occupy them for a bit. The landing could be a bit rough. A fool's prank, it seems. Always up there. My canon, my rules. You're not going to like this. Bien sûr. I will get you. Every man has their legs in the desert. Ah no, si podes matar. There you go. Uh, encima es el que tiene la campana. Buenísimo. No. 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 Estos loros nomas. Provemos sacando a estos boludos de acá. Y ojo que acá vamos a contar solamente con dos. A ver cómo podemos hacer. A ver cómo podemos hacer. No, mira, me lo mataron. Ok, no está mal, boludo. Nos metemos acá y les caemos desde el techo. La rehacemos, si, 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 si. Nos hacemos pija. Una decisión inteligente. ¡Suscríbete al canal! Más, a este le podemos caer de toque. ¡No! ¡Este fuego pertenece! ¡Tengo que apuntarte! ¡Tienes un buen poder! ¡Cuidado! Cuando te encuentro, no hay nada que prometo que no lo haré. Ok. Me parece que me perdí ahí por un momento. ¡Esto va a durar! Sigue estando a cabo, el pelotudo este. A ver si sale uno. ¿Sí? ¡Si! ¡Si! ¡Esta fervente fuego! ¡Tienes que ir con tus desayunas! ¡No! ¡¿Cuál canons la pierna? ¡Así que comien! ¡Ya! ¡Esto va a pasar esta lana! ¡Esto va a durar! ¡Esto va a durar, Gael! ¡Esto va a durar! Bueno, ponele que ahí. ¡Esto va! ¡Esto va a durar! ¡Esto va a durar! ¡Esto va a durar! ¡O sea, ahora no me aparece más la puerta en rojo como antes! El tema es que no haya otra puerta en rojo que no vi. No, esta no. Me parece que no. ¡Ah, mirá! ¡Tenemos! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Tú, qué? ¡No te vayas a durar! 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 ¡Este cero será tu final! ¡Mirá vos, eh! ¡Y no me lo dan! ¡Ah, no! ¡Mirá, falta uno! ¡Uh! ¡Este pelotudo! ¡Este pelotudo! ¡Este pelotudo! ¡No te vayas a durar! ¡No! No, como nos cagaron, boludo, a la puta madre que me parió. Voy a tener que hacer todo de vuelta y voy a tener que traer todos asesinos, o... ¿Qué carajo no estoy viendo? Pero llámate a todos, ¿qué? ¿Quedará algún paja brava por ahí? No uno paja la muerte, pero nosotros. Seguramente pasa esto, boludo, como... Como estuve... O sea, aprisionándolos con Gael, con Pincus, toda la pelotudez. Ahora me cagaron. No podemos abrir el tesoro. No está cumplida la cuestión. ¡Qué cagada! Che, pero ahí Gael... Gael se tiene que traer acoso, dame. O ya lo tenemos. Pero se lo estamos llevando, ¿no? Sí, ese es el pelotudo, ok. Bueno, vamos a tener que repetir la cosa a la cosa. Con personajes todos asesinos. No, ni acá a vos. Concha, mi madre, boludo. Mirá vos, qué mala leche, boludo. Bueno, al menos hicimos muchas de las misiones comunes, pero... General, ves, pirata. Consigue todas las misiones... Ah, mirá, una banda. Viene ahí. ¡Uh! Culeado, mirá todas las que hicimos. Una banda. Esa es la campana para... Fuego. Nadie se va. A ver... Bienvenido a bordo, llévate un desarrollo... Jajaja, re bien. Concha, lora, boludo. Cómo me la complicaron. Bueno, ahora en ocho minutos matamos a todos. Mirá, una hora estuvimos acá, la puta madre. Bueno, vamos a tener que ir con los personajes más asesinos de todos... Y matar a todo el mundo. Ah, tampoco tanto, ¿no? Bueno, por lo menos cumplimos un montón de insignias locas. Pero... Nos podemos ir sin hacer la misión. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡La puta madre! Vamos, loco. Bueno, y acá donde era acá, ¿no? Eh, no. Acá es donde habíamos caído. No. Estamos más cerca de este lugar, ¿no? Si no me equivoco. Sí, acá está. Eh, no, acá no es. ¿Dónde chota era la cruz, boludo? Dale, que la hicimos recién. ¿De este lado, no? Ah, acá. De este lado. Estamos más cerca de este punto de arriba. Es el que habíamos usado antes, ok. Bueno, a ver. ¿Qué vamos? John Mercury. No, los asesinos, boludo. Vamos ahí. Toya, Zuleidi. Y Fia. No, incluso... Fia, no sé si la quiero usar. Tereza. ¿No? Incluso al pedo llevar a Toya, capaz. Porque Toya ya tiene un montón de giladas hechas. No sé yo, ¿no? Oh, guarda, que venen. A los locos estos. Ok. ¡Qué loro que soy! Tenemos la advantage de las memorias. ¡No! Nuestro objetivo es claro. Aún respirando. Aún cantando. Preparación es la clave. Esto va a sufrir. ¡Aquí con tus pies! ¿Qué logró? ¡Ah, claro, hicimos uno otra vez! ¡Guarda ahí, boludo! ¡Guarda ahí, boludo! No ve nada ahí Ok Dale boludo, posta Ah, en realidad podemos venir a Sarasys Tuki Ah, swift justice The court is in session Their crimes are mild The future forms balanced to perfection Simple, wellness The fire hungers for us Death comes to greet you Hey, try this Another to the horde Good for another shot Oh, this will suffice Working on it Treatments ready Deberíamos matar a todos los que están alrededor antes, ¿no? Teresa Ready to serve Through the flames The mark lies in sight, captain Time to dig Ah, word to No, boludo No, boludo Estoy llevando al cuerpo La puta madre ¿Cuál chotas son los Los ciervos de la lumbre? Esos son los malos Los ciervos I'm here I'm here Ugh, leaves are itching Let me just take notes on that one Incoming Walking Walking is good for you You want to hide, yeah? Empty Ugh, useless This will be fun to come back to Like leaves in the wind But reversed A nice little stroll Too many weeds here Work never ends Food for the... I gotcha This plan's growing on me The inquisitor Let me see your soul Three little cuts A mierda, capos You make me look rich, doctor Mmm, totalmente, eh The white crow stands ready Uh, pero Teresa no puede trepar ¿Y ahora? Judgment is at hand Mmm, tampoco puede nadar ¿Cómo carajo la metemos? No la podemos hacer subir con nada Mata leche It's done Tiene que dar toda la vuelta Ah, tiene que venir por acá, ¿no? A ver Stay clear of them If you know It's good for you Ahí va La pequeña muerte La pequeña muerte Changing position Oops Ah Ah Come to me Let fate be our judge I send you my resolve Let's get a better view No One boat, one life I have yet to see you Itchur, Itchur No, se mierda a todos, eh en tus momentos desesperados soy el juicio el héroe vuelve no como esto lo he visto suceder ¡ahhh! el juicio está en la mano chocapos rodarán cabezas mira vos, no le podemos dar a este ¿costa? si, que no ahí va esa es la que hay que hacer cuando venga este otro pelotudo preparación es la clave yo sigo el plan no 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 jajajaja la pude hacer boludo había una misión que tenías que matar tipo al toque con este coso cuando el el sello este se queda acá puedo apretar la G de vuelta para tirarlo de vuelta y hacer la gilada y había una misión que era matar a un yudex en el antes de que toque el arma osea cuando me está viendo y antes de que toque el arma lo hacemos ok bueno solamente tenemos que meternos y matar a todo el mundo el tema es que me imagino que también hay que matar a estos loros o no o capaz la cagué cuando no sé la verdad es que no sé boludo no no boludo volver a esta una de todas las decisiones muy sensible todavía coger todavía huyendo con Teresa tenemos que venir de este lado me parece no 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 por ahí no por ahí no por ahí no Por acá, por favor O sea, subí esta escalera No, no, no Puta madre, boludo Incluso su lady también tiene que venir por acá Es más, este pelotudo Hay que darle así Uy, no Nada, ok No, no, no Bueno, me pedo Espera, de noche La corte está en sesión ¿Estás correcto? Uy, las hojas están llorando Oh, me gusta eso Me va Pásale Buenísimo Buenísimo Chau Acá hay que matar así Creo Ahí Buenísimo Buenísimo Acá sencillamente, ¿no? ¿Qué tal si hago tipo... No, no Encima toca el toque, es verdad Tranquilamente Measura el cuerpo Set la bleda Allá en una Extracta Muy tradicional Tranquilamente también podemos hacer esto En realidad Cuando este otro loro se va Hacemos mierda todo Ah, una receta Para la estrategia de padre El plato Me da forma Y yo soy la pelota Suficientemente Dile a un cliente pesado Yokai Por los momentos desesperados Esta alma Uy, ¿qué le pasó, boludo? Playó mal No, es re ninja Toya con esto, boludo Es muy bueno Tu que Jojo, está re bueno, boludo Ya era un personaje bueno Ahora con esto, boludo Sí, mami Bueno, estamos matando a todos No nos van a decir No nos van a decir No nos van a decir Que esta vez No podemos cumplir con la misión A ver si podemos llamar a este Ah, mirá justo Mira vos Y los dejé estos loros acá Ah, ahora sí puedo matar a más de uno ¿Será? ¿Será? A ver Esa me reinteresa Ay, mirá vos que sobrete Parece que acá podemos agarrar No sé si había una misión Que había que matar A dos con Con el paso este de la sombra O que mierda era O que mierda era Ay, que a cada que acá Lo ven todos Lo ven este Lo ven este Oye, me puedo poner acá Si, a cada que me van a ver Porque acá está lleno de cosas A no ser que Ah A no ser que tire un paquito Ojadre, eh Toya ¿Los dedos? ¿Los dedos? ¿Los dedos? ¿Los dedos? Oh, buenísimo A ver, ¿qué tal? No, solamente Solamente marca uno Solamente marca uno ¿Los dedos? No, 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 no Comence Yo soy un servidor De la gran diseño Calcula En el nombre de la Maiden Estoy muy emocionado Mirá vos Que forro No, no Marca uno Nomás Ok Pero De todas formas Podemos hacer esta jugada ¡Los dedos! ¡Los dedos! El baño toma forma ¿Dónde está el mismo, Hainald? Todavía respirando Todavía cantando Todavía cantando Maiden En la tierra de los blindos ¡Mmm! ¡Mmm! Comence La rata de la nombre En el que estoy aquí En el que se revela Calcula El pico empieza ¡Mmm! ¡Uhhh! ¡Mmm! 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 Creo que va ahí, ¿eh? ¡Mmm! 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 Bonísimo Bonísimo ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, esta es muy sencilla también Solamente hay que venir acá ¡Ugh! ¡Los leyes están malos! ¡Mmm! 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 Vamos a venir tranquilos acá Vamos a venir tranquilos acá Vamos a venir tranquilos acá ¿Uguesa? ¿Que te ven? No, nada Y hacemos esto acá Esto acá Y... Esto acá Cuando este... Lo estaría viendo a este costado, supongo ¡Mmm! 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 La única cagada Es esta, ¿eh? ¡Mmm! 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 ¡Mensura! ¡Calkilla! ¡Tepatin! ¡Ah, no! ¡Pará, pará, pará! La red puedo evitar... ¡Ay! No se puede ¡Maria! ¡Nos digón! ¡Nos digan! ¡Tenían que volver al mar! Unlech El juzgado está en sesión La裁imiento está en manos Entonces que conviene, venir acá No O sea, conviene que este pelotudo O sea, matar a este pelotudo rápido Me parece que quiero hacer eso mismo Porque Soledice la banca para Para este trabajo Voy a casarlo muy rápido, me parece Ah, hay que tirar un patito acá, incluso, boludo Esa es la onda Vamos a ver Vamos a ver No, todo el lugar está aquí Eso no nos preocupa No, no, no hay razón Claro, exactamente All right, easy fix I'll trim their numbers The fire hungers for us With kind regards The fire takes shape Oh, I think I do not know Proficient, please Six grams of death root, two drops of moonshine Oh, this is fascinating I know right where to cut It will all mix ¡Porque sus manos han tomado esta... No. No, tampoco. ¡Qué cagada, boludo! En ese caso... Deberíamos hacer un cambiazo, me parece. Sí. Me parece que lo que quiero hacer es lo siguiente. ¿Quieres esconderlo? Solo un bosque. ¡Oh! ¡Lo quemaremos luego! Tenés que venir acá. Y vos... Tenés que venir como quien no quiere la cosa. Vos prepárate para esto. No. ¡Uy! Mirá ese de ahí arriba. Me vio. Ah, mirá. Me ve justo ahí. Ese cachito. Una memoria para la guardia de Maris. ¡No! ¿Por qué? A ver, podemos... Tirar esta. Todavía dicen... ¡Es dios! ¡No! Me meto justo cuando veo el... ¡Vuelve a esto! ¡Seven blades! Claro, encima no puedo estar ahí. Hacen cada vez lo que merecen. ¡Los ojos! ¡Balancados! ¡Vuelve a la perfección! ¡Dos en uno! ¡Vuelve! No llevo ni que me pague. Ah, pero ahí... Me puedo meter acá, en realidad, ¿no? ¡Qué boludo que soy! Ok. Voy a salir de este... De este coso. No. Y este ya no ve. A ver si... Los Mali recuerdan a nosotros. Dos en uno. Tenemos nuestro secretario. ¡Vamos! ¡Makama! ¡Muva como agua! Listo. Ahora sí. Ahora sí, directamente... Hacemos... ...la kill. No, guacho. ¡Y no! No. No. ¿Cómo te van a ver ahí, amigo? No. 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 Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Se metió y se le salió? ¡Ostras! Me están cagando, boludo Posta Posta, ¿sí? Porque, o sea Me va a cagar porque yo lo voy a tirar Y me va a cagar Qué cagada, boludo No, podemos intentarlo Claro, igual me ve ese, ¿no? No, pero Es ahí Se lo saca, boludo, cuando se mete Qué forro, boludo Era el coso perfecto La hábil estrategia Y ahora cuando haga esto Me va a ver el pelotudo este de acá Ah, no, pará, pará No estoy Me va a ver este de acá No solamente este de acá Este de ahí Ok Se complicó un poco Me parece que Lo que tenemos que hacer es Sacar este loro de acá No, 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 no ¿Qué te acabas? ¿Alguien hungry? En mi camino Los más viejos Los más viejos No, no nos preocupen Tu lugar está aquí El Inquisitor Debe escuchar esto Suficiente, por favor Soy un servidor del gran diseño Efectivamente 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 Así Efectivamente Efectivamente Déjame atarlos Tres pequeños cortes Buena gusto Salud Salud Para los vines Cuidado 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 Ah Cuidado Justicia Y toquean solamente estos boludos A feast For my brain Tasked I never forget Move with speed The spotry flame Must do its part One arm Two souls The dish takes You start my sacred task Maiden This shall not go unanswered My ears shall warn me of danger Leaves are itchy The verdict is clear A bolt for your skull Changing position Yes A bolt for your soul Ready to run A bolt for your skull A bolt for your skull Ahí va Boludo The taste of death I can help If you let me Ahora Ahora no nos cagaron Por lo menos A bolt for your soul Eh Me parece que podemos Volver A bolt for your skull I am the fastest I am the fastest The fight begins Agarra el tesoro, capo Vamos No podemos ser Lo siguiente Me voy a la mierda Bueno, tuvimos que sacar la artillería pesada, boludo, para hacer esta mierda Porque antes me cagaron Aunque hice un montón de misiones Y acá también, ¿eh? Ojaldre que subimos un poquito ¿Qué hicimos? Se encuentra y mata a todos los desarrolladores de Mimi Porque maté a Anisia del Rojo Muy bien Faltan unos cuantos igual Claramente, la única forma de hacer esto es agarrar y matarlos a todos En todas las misiones Pero, alta paja Pero hicimos, ¿eh? Mata a dos guardias en menos de 7 segundos Empleando paso sombra Una rápida ser Perfecto Una misión con este Ok, genial Teníamos que hacerla con esta, muy bien Visita los puntos más elevados de cada isla Olvidate ese Quien lo va a hacer, el del bingo Completo misión con este tripulante en todas las islas Muy bien Completo misión es Vamos por 12 Entiendo entonces Faltan una bocha Olvidate Mata con paso sombra Una Udex Muy bien Hicimos cosas de Toya Cosas de todo O sea, todo de tripulación acá Y una de Del general Muy bien Y acá, esta cosa Vamos a verlo solamente porque Pindonga Matamos a todo el mundo, boludo Porque En la anterior nos re cagaron Fue una partida para farmear, boludo Todo mal Aparte esto se hacía al toque O sea, matar En esta isla Hay re poca gente Tururururururururum Si, si Mató a todos Mató a todos Se podría haber usado un equipo más versátil Pero igual Andás a ver que carajo me cagó la misión anterior Supongo que debe ser eso De que en el canol O sea, cuando agarrás a alguien con pinkus Lo atás Y cuando te cambias con el cuerpo de otro Lo atás Y cuando agarrás con el canol También lo atás Y eso no cuenta como muerte Y la concha de su hermano Pero bueno Media hora Les metimos Antes tuvimos como una hora, boludo Para esta poronga Ya fue Bueno, pero subimos un poquito el porcentaje Está muy bien Tenemos un tesorito más Y Hicimos un montón de misión de los tripulantes Eso me agrada Eh, que onda Que onda que hay que hablar con Teresa Sacamos un diálogo a Teresa Ya que estamos Seguramente va a decir una boludez ¿Verdad? 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 Esta está Esta también Esta también Tenemos que hacer Dos de acá Dos de Grand Alcazar Eh, dos de Tumba del Rape Y dos de Arrecife Calamidad Acá no hay nada Entonces son todas Todas dos Entonces son Cuatro islas Donde me quedan dos Hay ocho misiones todavía Genial Tenemos que ver Cuáles son los tripulantes Que le faltan menos de De, como es De ocho misiones Para Para poder Tipo completar Algunas de esas insignias también De que la tenés que usar En como veinte En veinte misiones A todos Así que gilada Pero bueno Nos vamos a fijar Y después vamos a venir a hacerla Pero bien Eh, me cagaron al principio Pero No está mal Porque farmeamos un montón De estas giladas Entonces Eh, me sirve No, la verdad es que No me voy a quejar Jajaja Eh, la misión Era una Una boludez Pero Al llevar los personajes Incorrectos Medio que Nos cagaron Va No medio, no Nos cagaron Y tuvimos que entrar Con la artillería pesada Y hacerla toda de vuelta Pero bueno Lo hicimos más rápido Tranqui No pasa nada Así que muy bien Eh, tenemos Otro tesorito más Y nos faltan Ocho Nos restan Ocho tesoros Así que Vamos a seguir mandándole Porque, loco Algún día Tenemos que terminar ¿No? Jaja Tresorito más Tresorito más Tresorito más Tresorito más